Gracias por ver el video. Les repito a los del primer día compañeros, si no cambian ustedes, solo ustedes pedirán que de verdad, para que esta provincia surja, son ustedes los llamados, y si cambian de verdad, también el cuadro. Por lo tanto, el agradecimiento a nombre de la Secretaría del Deporte. Vamos a leer, morador del certificado, así va a ir en cada uno de ustedes para su respuesta. La Secretaría del Deporte certifica que la licenciada Arianna Palma Gispe, portadora de números de cédula, docente de educación física, participó en la capacitación, levantamiento, pilotos de información, en la selección de talentos en el deporte formativo, evento desarrollado en la provincia de Esmeraldas del 11 al 13 de diciembre del 2019, con promoción de 40 horas pedagógicas. La coordinación son algunos, con el apoyo de la Dirección de Investigación y Educación de Cultura Mística, el auspicio de la Secretaría del Deporte, brindó todos los diseñamientos y los específicos a la capacitación. La licenciada Arianna Palma Gispe, asistió a las jornadas teórico-prácticas programadas, cumpliendo con dualidad, humanidad, disciplina y honestidad, con las discusiones emitidas por entidad organizadora en las tareas en el incomendadas. El presente certificado es entregado por el final, con la educación de la profesión total, la Dirección de Educación y Educación de la Cultura Mística, esperadas 13 de diciembre del levantamiento de los datos. El final dependieron a los niños de 8 y a los niños de hasta 14. Con los datos que se tienen, vamos a pasar a los datos de ustedes, una vez que tengamos ya filtrados, porque no todos los datos son fidedignos. El primer día hubo muchas fallas, muchos errores, por lo tanto, esos datos no podemos considerarles como datos reales de esa población. Pero, con el transcurso del tiempo, ayer en el norte y hoy, que personalmente he tenido que observar, los datos son copiables. Una vez que tengamos dicho la base de datos, vamos a pasar. En el caso de federación, pasamos a la base de datos y a los metodólogos, y ellos a su vez, a los compañeros de federadores. Con el filtro respectivo, para que vayan observando, los deportistas que se destacan, de acuerdo a su propia característica, con niveles superiores de fuerza, con niveles superiores de... A nosotros, como ayer, hemos colaborado, que no está adentro, 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 que no está adentro. Yo soy Carlos Santillán Dimitrakis, director técnico metodológico de Puebla Esmeralda. Al momento, ¿cómo se está desarrollando el seminario y ya que está llegando a su etapa final en este día? Gracias por la entrevista, compañeros. Sí, ahorita, como usted manifiesta, todo se ha llevado con una realidad, comenzando aquí en el colegio Eloy Alfaro y luego en el cantón San Lorenzo. Todo está controlado y ahorita que estamos aquí en la edad educativa del milenio, aquí en la primavera también ya todos los grupos están activando para realizar cada uno su grupo para las tallas que se le está haciendo a cada uno. ¿Qué están haciendo en este momento? En este momento están haciendo las pruebas de peso, talla, brazo y carrera. ¿Y luego qué se continuará realizando? Bueno, esperemos lo que digan los compañeros de la Secretaría del Deporte, los que vinieron a dar este seminario, para ver si terminamos ahorita en la mañana o continuaremos en la tarde. Y así, para ver a qué hora será la clausura de este seminario. ¿El momento? ¿La Federación Deportiva ha participado con más de los personales? La Federación Deportiva ha participado con todo su personal técnico que está aquí en esta capacitación y también con la logística de los carros que están a disposición de la Secretaría del Deporte. La Federación Deportiva ha participado con más de los carros que están a disposición de la Secretaría del Deporte. La Federación Deportiva ha participado con más de los carros que están a disposición de la Secretaría del Deporte. La Federación Deportiva ha participado con más de los carros que están a disposición de la Secretaría del Deporte. La Federación Deportiva ha participado con más de los carros que están a disposición de la Secretaría del Deporte. La Federación Deportiva ha participado con más de los carros que están a disposición de la Secretaría del Deporte. La Federación Deportiva ha participado con más de los carros que están a disposición de la Secretaría del Deporte. La Federación Deportiva ha participado con más de los carros que están a disposición de la Secretaría del Deporte.